¿Qué ocurrirá cuando Akira Trolliyama muera? Sobre todo, ¿qué ocurrirá con Dragon Ball? Y es que a diferencia de lo que ocurre con otros mercados, como el cine o el cómic europeo o americano, los derechos de explotación corresponden a su creador, o sea, Akira Toriyama. Y es él el que le tiene que dar el ok a cualquier tipo de producto. Por lo que cuando muera, esos derechos los heredarán su familia. Serán ellos los que decidan si la serie continuará en el manga, en el anime, si seguirán saliendo videojuegos u otros productos. No tenemos ni idea de cuál será su decisión, pero si a ti te ofrecen dinero por seguir explotando tu marca, y tú no tienes que hacer absolutamente nada, ¿qué decidirías? Así que yo creo que Dragon Ball seguirá existiendo. Aunque también cabe otra posibilidad. Y es que antes que muera Akira Trolliyama, él mismo deje por escrito que no quiere que se siga explotando la franquicia, o que venda los derechos de su absoluta explotación a Sueisa.